El tema de la salud mental es una problemática que se ha venido presentando y no se le ha dado la prioridad necesaria, por lo que es importante crear campañas que deben de ir de la mano de las diferentes instancias y reducir los índices de suicidio. Las campañas de salud mental son totalmente importantes y eso es una actividad que debe de ir de la mano, no solamente por organizaciones privadas sino también por parte del Estado, a través de las diferentes instancias que el Estado puede ofrecer, en este llámese centro de salud, llámese hospital psicosocial, llámese diferentes instancias públicas. Y en este sentido, prevenir, por ejemplo, problemas de conducta, prevenir intencionalidad de suicidas, prevenir diferentes problemas alimenticios, ejemplos claros y usualmente constantes que suceden, nos va a poder ayudar a que estas situaciones vayan no solamente mitigándose sino también mejorando en el paso del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que las campañas que nosotros podemos tener a nivel del Estado realmente pueden ser campañas que puedan aglutinar a diferentes sectores juveniles, sectores pequeños, también sectores adultos, con diferentes, digamos, actividades atractivas para ellos que puedan aprender mucho más de la salud mental. Pérez dijo que se le debe prestar atención a las personas jóvenes ya que es la mayor parte de los que más se suicidan. Usualmente, estadísticamente, la mayor parte de la población que se suicida o que intenta suicidarse son jóvenes. Entonces, los jóvenes deberían tener prioridad en un esquema, un plan de salud mental para realmente poder mitigar esta situación y poder realmente dar un énfasis a esas problemáticas que estamos viviendo. Noticias 12, Darlen Tellez.